que mario hable no debería ser ninguna sorpresa pues a lo largo de su existencia mario ha hablado quizá no como muchos quisiéramos pero vaya que si tiene sus ya famosas frases como mamma mía it's me mario o su ya característico okidoki pero vaya que si es una sorpresa escucharlo con otra voz que no sea la de charles martinet es por ello que hoy les traigo todas las voces de mario en distintos idiomas en donde te vas a sorprender cuál ha sido la voz que mejor le ha quedado al personaje en cuanto a la eterna comparación entre el español de españa y el mexicano debo decir que ambos están a la altura de verdad me han sorprendido los dos se ha hecho un excelente trabajo a la hora de elegir las voces sólo que por costumbre me decanto por el mexicano pero esto es algo normal no creo que exista un español que quiere escuchar el latino o un mexicano que quiera escucharlo en español de españa ante ustedes el rey de los cupas contemplar al rey de los cupas abran las puertas abrir las puertas al ataque esa es sólo una muestra de nuestra furia esto no ha sido más que una muestra de nuestra furia ahora ríndete vas a rendirte no lo haré al fin la estrella es mía ahora soy invencible por fin la he encontrado quien va a detenerme ahora que es este lugar pero donde estoy no toques ese hongo morirás no toques ese champiñón no morirás ups perdón este honguito es inofensivo uy perdona con este no hay pega sígueme mario reino champiñón aquí vamos vamos mario reino champiñón allá vamos ni el español de españa ni el mexicano han sido los que mejor han interpretado la característica tonada que tiene mario al hablar en los videojuegos o sea el doblaje está excelente pero no vi un esfuerzo en ambos en querer acercarse un poco a la voz de mario en los videojuegos los que si le dieron ese pequeño toque de mario en los videojuegos fueron tanto el doblaje portugués como el doblaje francés esto sin duda alguna para mí han sido las mejores voces de mario en este primer teaser trailer pero bueno no me enrollo más y aquí los dejo con todos los doblajes para que juzguen por ustedes mismos quien lo ha hecho mejor así que vamos allá y presentiré den méchtigen tueñig der koopa a voi el rey de koopa behold the king of the koopa son alteste le roi de koopa el sato el rey dos koopa contemplar al rey de los koopa ante ustedes el rey de los koopa el rey de los koopa apri teleported open the gates por el rey op abruz buordoy adiós abro las puertas angreої al atache ata ja chargie atache al atache ja atache ja das war nur ein vorgeschmacker von san zou No hay que un asazo de la nuestra furia. Did I pervince, ¿eh? That is but a taste of our fury. Do you yield? Ce n'est qu'un avant-goub de notre fury. Es-tu prêt a te soumettre? Esto es só una muestra de nuestra furia. Você se rende. Esto no ha sido más que una muestra de nuestra furia. Vas a rendirte. Esa es sólo una muestra de nuestra furia. Ahora, rendete. Das tue ich nicht. Diré, di no. I do not. Je craig que no. Né, Pilsa. No lo haré. Ternuritas. Ich hab ihn endlich gefunden. Und wer soll mich aufhalten? L'ho finalmente trovata. Ahora probate a fermarme. I finally found it. Now who's gonna stop me? Je l'ai enfin trouvé. Plus personne me a etra. Finalmente encontré. Now who's gonna stop me? I finally found it. Who's gonna stop me now? Al fin la estrella es mia. Ahora soy invencible. Was ist das für ein Ort? Che cos'è questo posto? What is this place? Oh, es que yo soy tome. Que lugar es ese? Pero donde estoy? Que es este lugar? Oh, es que yo soy tome. Sonst bist du tot. No tocare quel fungo morirai. Do not catch that mushroom you die. Du spartest lo pignon d'emort. Si tocan es con melvo sie vai muer. No toques ese champignon morirás. No toques ese hondo morirás. Oh, tut mir leid. Der ist absolut ungefährlich. Oh, perdona mi. Questo lo puoi anche tocare. Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Oh, autant pour moi. Si la se bon, it fera rien. Opa, foi mau. Es aquí Edgy Bow. Uy, perdona. Con este no hay pega. Ups, perdón. Este anguito es inofensivo. Come with Mario. Pilz Königreich, wir come. Andiamo Mario. Regno dei Funghi, arriviamo. Come on Mario. Mushroom Kingdom, here we come. Tu viens Mario. Mario. Why are you shopping you? No, we're up. Vamos Mario. Reino dos cogumelos, la vamos va. Vamos Mario. Reino champignon, allá vamos. Sigueme Mario. Reino champignon, aquí vamos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!